qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy probamos retro versión game boy y aquí tenéis el tercer juego de la plantilla y el uno de los juegos curiosamente más o menos preciados de la saga metroid y es bastante curioso porque es bastante bastante bueno de hecho es tan bueno que hace unos días ha salido un remake oficial ya sabéis que hace cosa de unos seis meses o así salió un remake no oficial hecho por aficionados que se lo ha cargado nintendo pero le pegó el palo rapidísimamente y es metroid 2 return of samus elegido este juego porque he comentado o comenté que me gustaría traer un juego voy a traer varios pero me gustaría traer un juego de cada una de las generaciones que vivió game boy es decir game boy vivió tres generaciones de consolas de sobremesa 8 bits 16 y 32 bits entonces en mi intención en los tres próximos juegos es traer uno de cada de cada uno podría haber traído he estado pensando en traer los mega man pero es que los mega man de game boy son durísimos de cojones son muy duros hay cinco mega man por lo menos más dos extreme o sea en total siete pero son durísimos los bueno los extreme todavía se pueden jugar pero guau los mega man los mega man clásicos son duros de narices pero bueno metroid 2 2 return of samus no soy un gran entendido de la del lore de metroid soy de esos que se sorprendió mucho cuando descubrió que samus era era una chica al final del primer metroid y este juego la gente lo tiene como un poco más denostado por el mero hecho de que es lo pongo muy entre comillas muy lineal para ser un metro y un metro y van ya como es el género o el término que se ha acuñado ahora pues pues metroid es bastante bastante lineal entonces bueno pues vamos a entrar en la partida y vamos a ir viendo que como nos movemos con este juego muy 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 similar al metroid 1 de nes pero tiene algunas diferencias y vamos a ir nombrándolas conforme vayan apareciendo vale aquí tenemos a samus acabamos de bajar de la nave por supuesto pues un botón para el salto otro botón para el disparo y curiosamente ya podemos hacernos que ya tenemos la morfosfera y también tenemos los misiles si pulsamos el botón select si os fijáis en el arma el arma se abre vale para poder lanzar los misiles y también tenemos la morfosfera podéis pensar ostras pues no hay que pasar no vamos a recoger ningún power up si vamos a ir recogiendo power ups conforme vayamos avanzando en el juego por lo demás no hay mucha mucha novedad al principio un tanque tenemos un tanque de energía podremos conseguir más tanques de energía 99 unidades de vida ya sabéis por cada tanque 100 unidades más 30 misiles podremos aumentar la capacidad de los misiles y a la derecha tenemos metroid tenemos 39 metro y vale estos metro y forman la digamos que es la manera de poder avanzar en el juego vamos a ver cómo explico yo esto porque tampoco es un juego que no me ha acabado entonces tampoco tengo muy claro si hay que destruirlos a todos o no pero digamos que es como una especie de medidor de avance es más tenemos que eliminar metro y para poder ir avanzando entonces iremos encontrando huevos esos huevos irán eclosionando muy estilo alguien pero bueno los metros y los aliens se parecen muchísimo y si no que se lo digan al final de del super metro y del metro y 3 super metro y del super nintendo con la reina con la reina metro y pero bueno en cualquier caso estos nos encontraremos huevos se abrirán o incluso estarán vacíos y tendríamos que buscar a los metro y por el área cercana pero nos indicarán dónde está cada vez que eliminemos cierto número de metro y a lo largo de la aventura el nivel de lava que hay en este planeta irá bajando entonces conforme vaya bajando podremos tener acceso a nuevas zonas sigue más o menos es la forma de poder ir avanzando en el juego cuando destruyamos x número de metro y podremos ir descendiendo yendo más hacia el núcleo del planeta como curiosidad también puedo decir que creo que es el único juego que no tiene secuencia de escape ni al principio ni al final del juego no tenemos porque no tenemos de estas secuencias cronometradas de escape o por lo menos es lo que me han dicho digo que el juego no me lo ha acabado bueno pues como veis del juego pues empezamos siendo bastante lineal a ver si nos van dando algo algún aquí estos estos puntitos sirven para recuperar vitalidad si fuera color serían de color morado otra de nuevo vuelve a suceder el scroll el scroll del juego es increíblemente suave o sea podemos pensar que otra no es una game boy no sé qué pues bueno pues si podemos estar utilizando juegos así que que requieran mucho espacio y tal pero pero no no es entonces irá muy a trancas y barrancas y va a ser muy complicado el no pues no es un tiene un manejo tiene un manejo lo he dicho lo tiene increíblemente suave esos son misiles bueno no me acuerdo estuve probando el otro día avance bastante pero abro vale pues aquí ni nada ya decía yo digo no me digo esta bifurcación no la recordaba ya sabéis que nos podemos agachar dos veces nos agachamos una para poder disparar agachados y si nos agachamos una segunda vez tenemos nos convertimos en en bola al más puro estilosónic pero con otro con otro planteamiento completamente distinto ahora es que lo estoy matando todo tampoco de falta simplemente conseguir avanzando y aquí ya tenemos nuestra primera bifurcación pero me parece que era por aquí por donde no había camino los sprites muy grandes que también es bastante de agradecer está esto es agua que ya que la lava ya digo ostras hemos liado y tenemos una salida yo creo que este camino no tiene salida pero bueno es muy de exploración este juego no tenemos un mapa igual que el metroid original el primer metroid en en tener en tener mapa fue el super metroid bueno aquí tenemos al primer metroid y para poder eliminarlo tenemos que meterle con los con los misiles bastante a saco vale ya está cerramos ahora quedan 38 metroid y notáis el temblor o lo escucháis ese temblor indica que indica que ha bajado el nivel bueno aquí tenemos para poder recuperar la vida y si continuamos por aquí recuperamos los misiles esto no es para aumentar la capacidad sino simplemente para recuperar todo lo que hemos perdido ya podemos volver porque por el otro camino que antes estaba cortado por la lava o teóricamente debería de haber estado cortado por la lava ahora lo tenemos abierto pues lo dicho la los los grandes fanáticos de la saga ya insisto yo no me incluyo entre ellos he jugado a los tres primeros a los de gameboy advance me encantan pero tampoco soy un pro ni me los conozco muy bien ni tal pero los prime ya los he jugado menos pero esto si que los he jugado y la verdad es que me gustan bastante pero la gente se queja sobre todo por la falta de mapa y porque es el metroid más lineal de todos pero claro también tiene que haber algo de simplicidad en este en este metroid debido a las capacidades técnicas de la consola nunca podemos olvidar de qué año es el juego ni en qué consola está está puesta entonces no lo puede una cosa es que un juego sea bueno que sea malo objetivamente o que tenga mucho tiempo poco tiempo y otra cosa es que el juego pedirle peras al olmo o sea no le podemos pedir a a gameboy que tenga que tenga la capacidad de no lo sé de una gameboy advance por ejemplo o sea no podemos pensar que este metroid 2 sea como los como el fusion o el cero de gameboy advance por poner un ejemplo aquí está llegamos otra vez al lugar de la bifurcación ahora podemos seguir por este camino por cierto esto de aquí es un punto de guardado si pulsamos start podemos guardar la partida aquí si nos matan o si salimos y volvemos a entrar volvemos a cargar esta partida tiene creo que hay tres slots para poder guardar se pueden elegir hay tres partidas que podemos empezar no avanzaremos un poquillo más tampoco quiero hacer este vídeo demasiado largo simplemente enseñar pues que no pasa nada que es un metroid y que y que bueno pues hay muchos juegos de 8 bits esto no es a ver supuestamente la historia continúa respecto a los metroid aunque nunca he entendido muy bien el lore porque no lo explican muy bien sobre todo en los tres primeros tampoco me he molestado mucho en investigar todo es cierto no nos vamos a engañar pero es cierto que no me la lía este por aquí ya se nota cambian los enemigos ya empiezan a hacer más daño empiezan a más mala leche me gustaría llegar por lo menos hasta un lugar donde empiezan a darnos de alguna mejora que otra no recuerdo cuál es la primera ahora mismo pero hay un par de mejoras por aquí relativamente cerca aunque tampoco sé si primero está el primer jefe o no esto de aquí abajo si es lava así que mucho cuidado a la hora de hacer los saltos aquí por ejemplo en este punto de aquí si nosotros nos dejamos caer empiezan a quitarnos vida continuamente por culpa de la lava pero vemos que hay mucho más camino por ahí abajo obviamente tenemos 10 segundos para verlo pero hay camino por aquí abajo es decir cuando eliminemos a otro metro y oa otro número de metro y bajará el nivel de la lava podremos volver aquí y volver a entrar mucho cuidado siempre siempre me pasa lo mismo no hay vez que no me caiga y va estoy yo estaba a punto de no palmarla aquí toma siempre me caigo de una forma de otra me caigo de la manera más normalmente de la más ridícula por querer coger la vida mal jugado ahí y estamos con menos de medio tanque así que ya empiezan a darnos el follón con ese sonido tan molesto aquí por ejemplo tenemos un huevo pero no tenemos al metroid lo veis y por aquí no podemos continuar no, no podemos continuar así que sabemos que tenemos por aquí cerca un metroid joder tenemos un metroid por aquí cerca pero de momento no podemos pasar por esta zona ah bueno creo que lo iba a comentarlo antes bueno como todos los metroid tiene tres tipos de salto este metroid digamos que está el salto corto el salto largo y luego está el salto en carrera que es cuando empieza a dar volteletas Samus sobre sí misma interesante ese salto porque coge abarcamos más abarcamos bastante bueno esto es un punto para poder recuperar vitalidad es un poco cerdo porque no paran de hacer respawn los enemigos todo lo que he recuperado un poquito más al carajo fantástico por cierto esta arenilla de aquí también es bastante sospechosa porque la podemos destruir madre mía ok punto de guardado y para adelante sin miedo aquí arriba no hay nada ya veis que es muy lineal el juego que o sea a los que les guste mucho la exploración y tal pues a lo mejor este juego se les queda un poquito corto me parece que era por abajo por el camino por donde había que continuar si si seguro seguro porque por aquí ahora mismo no podemos hacer nada es el camino que hay abajo del todo este de aquí aquí tenemos la primera puerta que no podemos abrir o sea que no podemos abrir normalmente necesitamos dispararle con misiles y aquí tenemos el primer artefacto que es la bomba cuando estamos en modo en modo esfera podemos lanzar unas bombas para romper el suelo ejemplo pues aquí mismo nos lo dan y nos dan una mejora en los misiles ahora podemos llevar creo que son 4 o 5 misiles más otra cosa que también tiene es que cuando si nos explote una bomba cerca de donde estamos nosotros podemos saltar estando en modo en modo esfera cuando estamos en modo esfera no podemos saltar si saltamos bueno si saltamos no hacemos nada pero solamente podemos saltar estando de pies bueno pues ahora con esta bomba que hemos adquirido podemos volver donde estaba antes ese disparador bueno ahora ya pues podemos buscar un montón de zonas ocultas de hecho probablemente con las bombas en la zona esa que hemos visto atrás que es donde estaba el huevo probablemente podríamos romper de hecho estoy bastante seguro pero me parece que era aquí donde si poníamos bomba podemos continuar no es por aquí arriba aquí por ejemplo no puedo continuar pongo otra bomba rompo y podemos avanzar y aquí nos da nuestro primer tanque de energía ahora en vez de tener 99 unidades tenemos 199 o sea el cuadrado y 99 unidades más otro pasillito por aquí aquí si que ya no me acuerdo por donde tengo que tirar tiraré por abajo otra puerta con misiles y otro poder nuevo que es el rayo de hielo un arma un poquito más potente que la que tenemos ahora mismo y además creo que sirve para poder aquí me parece que me he pegado el pinchazo sí he pegado el pinchazo ahí está se puede romper el hueco este pero no no sirve para nada no hay nada oculto que yo sepa vamos otra cosa que también tiene buena este disparo es que podemos dejar el botón pulsado de 3 en 3 no 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 de 1 en 1 de 1 en 1 nada no he dicho nada de 3 en 3 es si pachacamos el botón nada no es lo mismo pero aquí con este con este ice beam con este rayo de hielo lo que podemos hacer es congelar ahí tenemos mejora de misiles mejora de misiles esto creo que también son mejora de misiles y aquí arriba creo que no podemos llegar todavía no no podemos llegar todavía no podemos llegar habrá que tener doble salto o alguna cosa así para poder llegar pero bueno gran mejora en los misiles en la cantidad de misiles que podemos llevar hola vale esta es por la que he venido me parece cállate a ver por aquí que hay aquí hay que estar muy atentos porque por ejemplo fijaos ahora con los enemigos congelados podemos alcanzar nuevas alturas pero también es cierto que aquí por ejemplo nos hemos encontrado otro huevo de 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 metroid pero en este caso el huevo no nos lleva a ningún sitio aquí para poder continuar por esta zona pues muy simple podemos saltar utilizando la bomba y aquí nos caemos nos caemos nos caemos aquí no habrá nada seguro no hay nada oculto pero aquí es un camino por el que podemos ir solamente si tenemos ya todos los demás poderes previamente conseguidos esto de aquí es un poder nuevo que es la spider ball simplemente es podemos estando en modo bola podemos pegarnos a las paredes no me acuerdo como se utilizaba eso hace daño no me acuerdo ahora mismo como funcionaba esta esta spider ball pero tengo que utilizarla aquí no esto es pausa esto es para lanzar misiles vale ya me acuerdo ya está ya está vale lo único que tenemos que hacer es estando en modo en en modo bola a ver estamos estamos en modo normal agachamos una vez agachamos dos agachamos tres veces veis que cambia de color pues nos hemos convertido en la spider ball y podemos volver otra vez al inicio agachándonos otro ejemplo pues aquí y lo que hacemos es no no lo he cogido bien no ahora ahora y podemos subir por esta superficie y podemos ir rodando por esta superficie si le damos al botón de salto pues ya nos desmontaba bueno pues hasta aquí señores ya veis que este es el la oveja negra de los metroid de los metroid en 2D el juego que a nadie le gusta bastante entretenido pero si es cierto que sus detractores le achacan que es demasiado lineal es cierto pero eso no lo hace un mal juego y mucho menos teniendo en cuenta las capacidades de gameboy y la longitud del juego que os puedo asegurar que es bastante largo aunque no lo haya no lo haya jugado en su totalidad si he visto algunas partidas y tal y he visto que es bastante largo si si buscáis o queréis verlo un poquito más moderno para 3DS ha salido el remake de de este metroid 2 y si queréis también podéis jugar todavía tiene que estar circulando por ahí tiene que estar por torrent o por algún sitio no sé si tendré alguna copia en algún disco duro no me acuerdo sé que me lo descargué en su momento es AM2R que fue un juego fan made según todo el mundo yo incluido aunque no haya jugado al de 3DS porque acaba de salir apenas he visto nada me pareció un juegazo como la copa de un pino muy bien hecho con mucho con mucho detalle con mucho mimo de hecho creo que los aficionados que hicieron el grupo de que estuvieron haciendo este remake simplemente igual que que estoy haciendo yo más modestamente con el vídeo para reivindicar este juego como un buen metroid no tiene por qué ser tan malo de hecho es el metroid perfecto para principiantes porque no es demasiado difícil y es bastante bastante lineal si os perdéis mucho con la exploración y no sabéis dónde estáis y no hay mapa ni nada tenéis bastantes opciones yo os digo el juego se llama y seguramente lo podéis encontrar todavía por algún lado se llama AM2R Another Metroid 2 Returns así que lo he dicho lo voy a dejar aquí dejo este juego como un buen ejemplo de los juegos de NES que se hicieron o se reinventaron para para Game Boy podemos hablar también pero no he querido traerlo Super Mario Bros. Deluxe que es un remake para Game Boy Color del Super Mario Bros. original con algunos extras algunos coleccionables etcétera podemos hablar de no lo sé Solomon's Key por ejemplo podemos hablar de que hay un montón o sea hay un montón y un montón de juegos que fueron que eran de 8 bits y fueron transformados a Game Boy de una forma o de otra de hecho pues por ejemplo otro clásicazo este sí que me lo podía haber traído porque también está muy chulo el DuckTales el Pato Aventuras también tiene tiene por lo menos una o dos por lo menos una seguro el DuckTales el Game Boy está lo que no sé si tiene dos versiones pero bueno de los juegos clásicos de NES la buena buena parte o la buena una buena cantidad de juegos que salieron para NES de Nintendo propiamente dicho se trajeron se trajeron para el Kid Icarus si me pongo a pensar se hagan un montón de juegos que se trajeron para Game Boy adaptándolos para Game Boy así que malgaste de Metroid 2 como ejemplo y por lo menos para que la gente sepa que hay versiones más modernas más agradables a la vista pero también existe la versión original que no es tan mala como la pintan en cualquier caso lo he dicho lo dejamos aquí como siempre espero que os haya gustado esta partida esta mini review a Metroid 2 de Return of Samus y espero que os esté gustando esta serie de hoy probamos retro en el próximo vídeo voy a traer un juego clasicazo de los 16 bits para que veáis que también se trajeron muy buenos juegos de 16 bits a Game Boy además muy muy decentemente en el caso que voy a traer porque es bastante sorprendente el juego que se portara tan bien y que fuera tan divertido de traer así que si queréis nos vemos en el próximo porque no se me da que voy a tener un instinto asesino dentro de mí nos vemos hasta la próxima no se